Vamos a cantar un canto más A ver donde vamos a llegar Pero esto dice así Uno más, uno más Dos Dice así Gracias Jesús Use sus manos Que bonito se oye Con transfiguración Exaltando al grande Desde Chuy Chocó Guatemala Para el mundo Sí señor Aleluya Que pescado yo Vivía En tiembla siempre En error La mano de mi Cristo Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Cristo el Señor Con vaquilla gloria a Dios Adelante iglesia No hay que dejar a Jesús por nada Ni por el dinero Ni por algún placer del mundo Por nada Hay que seguir adelante Gracias Jesús Oiga esta estrofa Muy linda estrofa Dice Desde que encontré Desde que encontré A mi maestro Desde que encontré Desde que encontré De alabarte De alabarte Hasta que regrese Si entretene Si entretene Si entretene Me ha tocado ¡Ahora sé que el Salvador! ¡Ahora! 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 Vienen por aquí, le han tocado Cristo el Señor. Y aplausos a Jesús, y aplausos a Jesús. Dios les bendiga, estamos de fiesta, y continúa la fiesta.